primero creo que sería bueno platicar como de dónde compras un vuelto de avión a ver y eso nos lo han preguntado varias veces donde compran vuelos de avión cómo le hacen para encontrar el mejor precio aquí tenemos varios no son vueltos de avión esto ya son tarjetas de embarque que ya es diferente esos son de yo tengo los de dubai también yo ahí también tienes de dubai y es verdad es verdad que mucha gente nos pregunta dónde comprarlo o sea cuál es el mejor precio como como buscar el mejor precio si además que también si tú buscas un poquito de información en internet sale la famosa frase de que los martes los vuelos son más baratos pero yo no entiendo por qué me da risa porque digo martes martes de verduras en el fresco es miércoles a miércoles de verduras no no sé por qué a ver hay mitos si hay mitos yo no sé si antes probablemente aplicaba eso y se hizo muy famoso y la gente pues te recordó esa información pero hoy en día no ningún martes puede ser que oye hay un ofertón pero pero no es que cada martes si no todos esperarían a que fuera martes no claro sí nosotros donde compramos los boletos es por internet y ahora dirán dana pero es que muchos sitios están en lo correcto muchos sitios hay pero lo que yo hago es un trabajo de varias horas a veces puede ser días es verdad esto es verdad de cuando cuando danas dice varias horas literal pueden ser 48 horas a dana yo me espero muy rápido si yo yo soy de los que encuentra el lugar el primer vuelo y dice ya compremos para dice no porque voy a encontrar un mejor precio yo soy de la y ahora tenía la idea de decir pero qué tanto buscas tú quieres ir a un destino que es una fecha ahí está ahí está donde vas a encontrar mejores precios pero no se dan dan a lo encuentra bueno lo que hago es literal lo busco en google o sea escribo el destino de donde quiero ir para donde quiero llegar y allí me da muchos sitios y prácticamente prácticamente entró en todos para ver yo pero claro esto importa mucho si tus fechas son flexibles si tú tienes nada más el lunes puedes ir y regresas el domingo complicado complicado mejor la primera opción que te sale esa compra la porque porque también pasa que si lo buscas muchas veces las mismas fechas se te pone más caro pero eso es un mito o es real a mí siempre me pasa a ver es que hay un hay un bueno no sé si ya es mito o es real que dicen que si tú en en un navegador no en tu computadora estás buscando mucho tiempo el mismo vuelo conforme lo vas buscando va incrementando el precio que pero si se incrementa pero tampoco es así de que doble nada o sea no puede ser con un dólar o dos es que yo pero si buscas mucho mucho justo las mismas fechas si incrementa bastante yo siento que es un mito y dana dice que no porque tú no buscas no 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 pero es que te voy a decir por qué porque ha pasado que buscamos un vuelo el lunes lo buscamos el miércoles y siguen el mismo precio bueno sí a veces aunque lo buscaste ya mucho el lunes sí a veces sí tampoco es a ver no existe una regla así por eso muy general pero si a veces sí pasa que se pone más caro y a veces pasa de que no se sube con 200 dólares al siguiente día y después al otro día el tercer día ya baja más que el primer día que lo viste claro sabes que no sé de qué dependerá yo diría que depende de que si la gente no google a esos destinos pues no hay mucha demanda entonces no sé lo bajan no sé exactamente es una suposición mía la verdad pero a ver ahorita vamos a pensar que estos mitos o realidades pues dejemos los de lado porque al final a ver yo sigo creyendo que es un mito yo 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 creo que le pasa de que lo buscas en la mañana y cuesta 200 dólares lo buscas en la tarde y cuesta 250 y entonces se creó el mito de lo busqué mucho y subió de precio aunque en realidad iba a subir sí o sí en ese momento bueno sí también puede ser sí sí pero bueno fuera de esto creo que sí hay que buscar en muchos lados si hay que dedicarle yo creo mínimo así súper mínimo dos horas claro hablando de vuelos internacionales ya si es vuelo nacional allí depende de cada país como lo hace por ejemplo nuestra experiencia viajando por rumanía o viajando en méxico si tú compras en méxico un vuelo de ida y vuelta o nada más un vuelo de ida te sale al mismo precio y aquí me refiero de que la ida y vuelta es doble no doble de que nada más la ida mañana es así por ejemplo a ver nos vamos de méxico a guadalajara y te cuesta 100 euros pero nada más la ida si tú buscas si tú buscas ida y vuelta son 200 ya ya o sea claro claro ya tiene lógica no claro pero en rumanía no es así si tú buscas un vuelo y de vuelta digamos que te cuesta no importa el destino tengo hasta 200 dólares pero si nada más buscas ida te cuesta así como 180 pero se sabe como que el otro cuesta nada más 20 sí sí o sea conviene por mucho comprar la ida y vuelta yo creo yo creo que y no sé si eso pasa en otros países pero es los que mira ellos a ver yo creo que sí yo creo que si llega a pasar también en méxico es que siento que no no como que no me extraña como que siento que ya me había sucedido en méxico de comprar un vuelo redondo guadalajara y que sea más barato comprar lo redondo que comprar lo sencillo bueno a ver bueno es que la manera sea pero me pasa podría ser pero yo creo que para decir el consejo para encontrar un vuelo barato es buscar busca busca mucho dedícale o sea pero aunque sea el mismo vuelo o sea búscalo porque el mismo vuelo si tú quieres por ejemplo un ejemplo y decimos vuelos internacionales porque hay muchas opciones claro en vuelos nacionales internos a veces nada más es sí tres compañías que vuelan y por lo buscan las tres compañías y pues ya está sí no hay mucho que buscarle pero si es internacional sí o sea si es con escala también busca cuál escala te conviene mejor o búscalo por separado por ejemplo nosotros si vamos de nos vamos de rumanía a méxico normalmente haces una escala que puede ser en madrid o en parís o en amsterdam y dices tú puedes saber pues tienes una opción buscar rumanía a méxico o buscar por separado rumanía a parís parís méxico y también así ves cuál te conviene más y así claro porque no es una regla general a veces tenemos baratos y lo compras por separado a veces no por eso el tip es busca mucho si busca diferentes formas maneras ahora yo recomendaría ahora a ver hay sitios yo ya me digo no compres donde sea hay sitios que son que son más como que tienen reputación mala y otros que no por ejemplo a ver y podemos decir dónde hemos comprado nosotros no hemos comprado directo con aerolíneas la mayoría lo compramos directo con directo con por ejemplo ahorita vamos a méxico y vamos en iberia si lo compramos en compramos directo en iberia en la página en la página porque era la mejor opción pero hemos por ejemplo viajado con expedia si y también nos hay bien nunca hemos tenido mal bueno hubo una vez que cuéntalo no a ver cuéntalo a ver lo compramos el vuelo para llegar a rumanía desde méxico y lo compré con una maleta documentada y al llegar allí al mostrador y decirle pues tenía una maleta y le digo bueno ahorita voy a subir la maleta y me dice pero no tienes una y yo pues sí o sea lo compré con sí bueno eso como lo compré con cierto con expedia allí me decía que tenía una y él me dice pero a mí no me aparece en el sistema entonces la tuviste que pagar la tuve que pagar y después le dije bueno voy a voy a platicar por email con con expedia pero evidentemente no me contestaron luego luego y como ya nos salimos de ah no es que fue por por mail no no por mail por teléfono y como ya no salíamos pues ya no tenía minutos para marcar yo a méxico internacional ajá y entonces y por mail no te resolvieron y por no me resolvieron entonces pues ya ya lo dejé cierto pero si no puede pasar si claro es que si lo compras directo con la aerolínea allí no hay pierde aquí lo que dice es lo que puede pasar exacto lo que puede pasar si compras con una agencia como expedia como compramos también en kiwi y muy bien kiwi muy bien de hecho kiwi yo había escuchado muchas malas reseñas que mucha gente que ha pasado malas experiencias y muy bien pero muy bien a nosotros a ver a nosotros nos ha funcionado una vez que viajamos no mi hermano también voló en kiwi con bueno compró el boleto en kiwi si es una agencia y le cancelaron no 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 pudo volar a no si le cancelaron un vuelo uno de los tres que tenía como tres vuelos le cancelaron uno entonces tuvo que cancelar todo el viaje y entonces como que kiwi te da una opción de ok yo tengo un seguro no cancélalo y te regreso el 20 por ciento ahorita inmediatamente pero si quieres dame la opción de pelear el dinero completo y te regreso el 100% pero podemos tardar hasta seis meses entonces como de uff me espero seis meses con la probabilidad de que no me regresen el 100% o ya de una vez y me regresan el 40% o el 50% bueno pues mi hermano puso pues sabes que tarde tarde lo que quieras pero intenta regresarme el 100% porque kiwi te decía que tenía que platicarlo como que pelearlo con la aerolínea no era ya cuestión como de ellos pasaron seis meses y le regresaron el dinero si le regresaron ya no ya no se lo regresaron un día aquí en la estando aquí en rumanía salgo con él a correr en las mañanas y me dice oye qué crees te acuerdas del viaje aquel que me cancelaron con kiwi pues me regresaron el dinero no pues qué bien entonces no fue tan mala experiencia al fin y al cabo fue buena o sea realmente es una agencia que creo que tiene como como que ha tenido mala reputación o muchos como que la hay pasado mal nosotros bien pero bueno o sea como a todos como a la gente que creo que nos pasó igual así algo con la maleta y lo sé que algo el platicé con ellos por email no me acuerdo qué y me regresaron algo de dinero yo creo que también pagué una maleta o algo así y me regresaron el dinero así o sea les mandé el email y me contestó al minuto parecía que le manden watts hasta yo me sorprendí pero bueno o sea como a nosotros nos pasó bien seguro habrá gente que le ha pasado cosas pero como en todo como vas a un restaurante y a ti te sabe espectacular la comida y luego va tu amigo y te cuenta que fue una pesadilla sí claro sí sí entonces pero es la recomendación es busca mucho sí